8 y 17, buenos días señor Bebé Contepom, ¿cómo estás? Hola Juan Di Natale, hola a todos relojeros, relojeras, qué honor, qué placer estar acá Juan. Qué lindo que hayas venido, Bebé, una alegría, un honor para mí, un placer, un privilegio y qué lindo además haberte hecho madrugar un poco más fuerte una vez en la vida. Hoy entendí lo que es salir de noche de tu casa, a las 7 de la mañana, de noche total. Bueno, sí, porque sabías más cómo era volver de día. Eso sí, es mucho más seguro volver de día que de noche. Sí, claro. Total. ¿Sabés qué no? Es que volví de día porque era muy peligroso. Bueno, la cosa que ponía. Claro, obvio. Perdón, Bebé. Tenía que esperar hasta que se amanezca, papá, mamá, 6 de la mañana, si no de bondi. Si no, te preocupás, te preocupás al pedo. Bebé, bueno, va a participar, ya lo hemos anunciado muchas veces, invitado especial y también productor invitado de El 38. La edición número 24, la de hoy, de El 38, está dedicada a Andrés Calamaro. Por las dudas, te explico una vez más la sección. El 38 está inspirado en el tema de Divididos, clásico del rock nacional, y lo que busca es, bueno, una arbitrariedad total. El tema número 38, publicado por los más grandes artistas del rock nacional. ¿Para qué nos sirve esta excusa arbitraria? Bueno, para conocer y volver a recorrer el repertorio, en general, el primer repertorio de grandes artistas de nuestro rock. Así que presentamos El 38, de Andrés Calamaro. Sabemos el primero, escuchaste el último, conoces los hitazos, pero ¿cuál es El 38? El 38, un número cargado de puro rock nacional. El 38 Voy a volver donde nací Porque vivir puedo vivir A donde estoy Pero me voy Voy a volver Alguna vez me quise ir Allí dejé lo que perdí Apenas pude Rescatar Algunos discos viejos Y los reflejos Del lugar De donde soy Lo que estás escuchando Podría ser la última canción que conocimos De Andrés Calamaro Porque es el tema con el que cierra su último álbum de estudio Cargar la suerte El décimo quinto álbum de estudio Como solista De Andrés Calamaro Fue lanzado en 2018 Y cerraba con este tema Bebe con Voy a volver Una hermosa canción Y una canción muy de cierre de disco Por otro lado Absolutamente Y un disco que Andrés grabó A la vieja usanza Concesionistas Que se fue a grabarlo a Los Ángeles Como hizo Alta Suciedad en Nueva York No fue una grabación casera Como muchos discos Que hubo en la historia de Andrés Un disco Bien, bien pro Exactamente Exactamente Como ha tenido otros también A lo largo de su carrera Totalmente Ha tenido discos Que estaban como en esta línea Alta Suciedad Alta Suciedad Fue la referencia más clara Totalmente Para este Cargar la suerte Bueno Esto fue lo último Que conocimos de Andrés Hasta ahora No podemos contarlo Pero Bebe me ha dicho En privado Que Andrés tiene una bomba Entre manos De todas maneras Para el futuro Andrés tiene ya terminado Un disco de duetos Eso ya lo anunció Perfecto Un disco de duetos Con clásicos de él Y artistas No solo de Argentina Sino del mundo Y agarrate Y de otros géneros No, es impresionante Lo va a poner en otro lugar Ya está en otro lugar Andrés Totalmente Pero bueno Lo va a poner en otro otro lugar Seguramente este disco Pero antes de que avancemos Antes de que empecemos Nuestro recorrido Desde el 1 hasta el 38 Alguien quiere decirnos algo Parece Buen día Queridos Juan y Bebe Soy Andrés Y vamos a escuchar Ahora Esta canción La número 38 No, discúlpame Andrés No, no la puedo Decirle Es amigo tuyo Bebe Explícale que no la podemos Escuchar ahora Esperala Vamos a terminar Escuchando al 38 Pero no ahora Esperanos un poquito Andrés Solamente porque Empieza el recorrido Empieza la cuenta Y la cuenta De Andrés Calamaro Comienza Cuando todavía Era integrante De Los Abuelos de la Nada En 1984 El 8 de julio Del 84 Se lanza El primer disco solista De Andrés Calamaro Que empezaba Con esta canción Fabio Serpa Tiene razón Hay marcianos Entre la gente No sé qué quieren Ni de dónde son Ni qué hacen aquí En la tierra Pero de algo estoy seguro Que están copando El mundo a traición No dijeron La televisión Eso ya lo sabía De antes Estoy pensando En una invasión Y lo repito A quien me escuche Pero eso ya no me importa Si tengo una buena torta Soy feliz Fabio Serpa Tiene razón Así se llama Fabio Serpa Tiene razón Así habría Bebe Hotel Calamaro Un disco Que seguramente Andrés Edita Un año antes De irse Los Abuelos de la Nada Ya sabiendo Que los abuelos No iban a grabar Más Venían en declive Mucha gira Los abuelos de la Nada Habían grabado Himno de mi corazón En Ibiza Y Andrés Dice bueno Mientras giro Con los abuelos Grabo Estas canciones Que tengo Mucha colaboración De Green Guerrera Un tipo fundamental En estos años De Andrés Calamaro Green Guerrera Compañero y compositor De muchas de las canciones De este disco Aparece Pipo Chipolati En este disco También un momento De mucha cercanía Entre Andrés Pipo Bueno Melingo Totalmente Todo lo que eran Los twists en ese momento Y aparece El Queen Skornik Un compositor también De letras Junto a Andrés En toda su carrera Con el lento No me pidas Que no sea un inconsciente Socio no Fundamental también En la composición Ya lo conocías Andrés En este momento Todavía no Todavía no Yo tenía 14 años Claro Un bebé Era bebé en ese momento Disco que fue producido Por Charlie García Claro Y en sus sesiones Estuvo a punto De participar Fito Páez Que trabajaba En el mismo estudio En su primer disco Del 63 Mirá que momento Bueno Ahí estaban Este Fabio Serpa Tiene razón Que es nuestro número uno En la cuenta Aparecía Otro amor en Avellaneda Canción que tuvo También su rotación No me pidas Que no sea un inconsciente Tal vez el clásico Que quedó Como vivo En el repertorio De Andrés Una canción Que él vuelve A tocar Yo recuerdo También de esta época Si bien quedó ahí Medio en el olvido La vi comprándose Un sostén Si como algo Peculiar Que yo no sé Si hoy Andrés Andrés tenía 20 años Un poco menos Le divierte tanto Esa letra Que habla de una chica Comprándose un sostén Que tenía un tamaño En especial Claro Bueno Esto fue en el año 84 Algunos de estos temas Sonaron en las radios Argentinas Entre el 84 Y el 85 Y una curiosidad Es que el disco Se mezcló completamente En mono Un detalle no menor En una época En la que la mezcla La mezcla estéreo Cumplía ya dos décadas Como estándar mundial Y la grabación Esto lo dijo Andrés Tiene un defecto En la velocidad Todo el mundo está Todo el mundo Todo el disco Está un poquito acelerado Y esto afecta El sonido de la voz No fue una buena idea Esto dijo Andrés Calamaro Años después Totalmente A ver Un disco Donde también tiene Otro amor en Avellaneda Claro Que muchos creen Equivocadamente Que está dedicada Independiente Porque Andrés Obviamente Siendo porteño En esos momentos No tenía un link Conocido con Avellaneda Con el sur Del conurbano Y Pero no No tiene nada que ver Con el rojo de Avellaneda 11 canciones Para este Hotel Calamaro La primera El 1 Para Fabio Serpa Tiene razón El 11 Para Polvo Americano El tema con el que Cerraba el primer álbum Al año siguiente Llegaría El segundo Disco solista De Andrés Calamaro Que se llamó Vida Cruel Y empezaba Con esta canción Estoy perdido Y no sé por qué Y las cosas No vuelven a su lugar Nadie necesita Dar consejos así Quiero evitar pensar en vos Vida Cruel No solamente participan No solamente participan Sino que Andrés Cuentan en esos tiempos Que lo grabaron Y empezaron a hacer Las canciones casi juntos Figuran en algunas Colaboraciones compositivas Coleman y Samalea Que con Cristian Que después Más adelante Esa base Terminó tocando con Charlie García Cuando Reemplazan a Fito Paez Con Hit En la banda de Charlie En Piano Bar Aparece Calamaro Se llamaron Las Ligas Totalmente Giraron mucho con Charlie Eran Calamaro Que la base De esa banda de Charlie Nace en Vida Cruel Y es un Calamaro Muy New Romantic Si vos ves la tapa Nada que ver con el Calamaro Del primer disco Con los rulos Pelo corto Sobre todo verde Todo de negro Como había aparecido En Los Abuelos de la Nara En el Ópera Claro Como nos vestíamos En la noche de los 80 En los que salíamos Mucho negro Y blanco Mucho botoncito De la camisa Abrochado hasta arriba A veces como unos colgantes Ahí Bueno Peinados Peinados Muy 80 Y una rareza De este disco Juan Que es la primera Y última vez Que Andrés Calamaro Y Charlie García Componen un tema Mirá vos Se llama Vi la Raya Totalmente Dice que va a haber jaleo Es compuesto por Que eran muy amigos En esa época Como lo son hoy Charlie y Andrés Compusieron El primer tema Aquí En Vida Cruel Un original de Coleman Se señala también Fotos de ídolos Y pensaba que No es un disco Que haya dejado mucho En el repertorio Actual de Andrés Acto simple Acto simple Es la canción que quedó Eso mismo Iba a decirte Luego de este segundo disco Solista de Andrés Que nos lleva desde el tema Número 12 Hasta el 21 El 21 sería Principios Hay una rareza Hay una rareza Una rareza De la que te hemos hablado Este año En reloj de plastilina Y es una versión De un tema De Pablo Milanés Y una colaboración Una colaboración De Andrés Con Luca Prodan Te acordás de esto ¿No? Esa es la voz De Tom Lupo Y la contamos aquí A esta versión De años Porque apareció En un compilado Rock y pop Varios Nacional Año 1987 Por eso lo incluimos En la lista Porque es una edición Que es entre El segundo Y el tercer disco De Andrés Ahí está Luca Prodan En la voz Calamaro En los instrumentos Y Tom Lupo Que hace la introducción Tom contó Que esta canción Nace de una charla Con Luca En la que bromeaban Con cambiarle la letra A este tema Llamado Años Toma el teléfono Habla con Andrés Y le dice Que tiene que grabar algo Y esa noche Luca Que tenía que tocar En Pinar de Rocha Llegó Pero totalmente afónico Porque había estado Toda la tarde Llegó al show De Pinar de Rocha Afónico Porque a la tarde Estaba grabando esto Con Andrés Y obviamente El chiste En vez del tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Hablan de tecno Mirá que adelantados Y mirá el sonido tecno Que tenía ya Por los 80 No el tema Ese tecladito Lo está tocando Andrés Es el tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit 1-9-1-9 en Palermo con Andy Czerniowski ¿Sigue siendo Serrano o es Borges a esa altura ahora? Serrano Sigue Serrano Esto pasaba en el 87 y luego al año siguiente tendríamos el tercer álbum solista de Andrés Calamaro se llamó Por Mirarte y empezaba con este temazo, escuchá Y acá cambiaba la onda de vuelta, ¿no? Rock and roll de vuelta Sí, sí Un tema de los hermanos Macaroff Loco por ti ¿Sabes quién hace el rap en el medio? ¿Quién? Yo estuve Acá ya lo conocí, Andrés Iba mucho a Panda a las grabaciones, escuchá No sé si llegamos al rap No sé si llegamos al rap, pero te va a sorprender Derek López ¡No! Que vino un día al estudio, escuchá Pero Derek López todavía no había llegado a la radio argentina para este momento Derek, el brasilero, ¿no? Sí, sí Creo que era boliviano y que vivía en Brasil, ¿eh? Creo que era así la historia Hay un rap en el medio y lo hace Derek López que tú... Escuchá Ahí viene Escuchá Batida de coco Bueno, publicado en el 88 por Mirarte se puede considerar y creo que escuchándolo es así el primer álbum de rock de Andrés, ¿no? De rock and roll después de Hotel Calamaro del 84 que era más pop Vida Cruel que tenía ese aire más New Romantic Acá uno ya empieza a sentir ese aire a los Rodríguez que vendrían después y de hecho en este disco empieza su colaboración estrecha con Ariel Roth Acá aparece por primera vez Ariel Roth en la vida artística de Andrés Calamaro componen un solo tema de este disco juntos El Germen de los Rodríguez que es, ni más ni menos creo que el tema que más quedó que es Cartas sin Marcar, ¿no? Claro Igual que Un niño abandonado que en la calle lo han dejado Yo te busco es el tema que compone con Ariel Roth de este disco grabado en Estudios Panda en esta época en la época compositiva de este disco Andrés estaba produciendo Andrés estaba muy Este es el tema Ahí está, esta carta sin marcar Este es el primer tema Esta es la piedra fundacional de los Rodríguez Andrés acá estaba grabando con Los Fabulosos Kaidaks De acá pasan después tres años ¿Por qué? Porque Andrés se transforma en el productor más requerido del rock argentino Elanitos Verdes Don Cornelio Los Fabulosos Kaidaks producía muchísimas bandas en el estudio y estaba produciendo el disco de Los Fabulosos Kaidaks Yo te avisé y un día salimos de Panda que lo fui a buscar que estaba grabando el disco Los Kaidaks y acababan de terminar de grabar Yo no me sentaría en tu mesa Por más que hay que Eso Es el famoso tema de Los Cadillacs era el productor y a partir de ese tema con los mismos tonos cambiándole de mayor a menor compone No Me Empujes que se le ocurre caminando por la vereda Escuchá A ver, a ver si se nota la influencia Claro basado en Yo no me sentaría en tu mesa El estribillo es igual que el de Los Kaidaks Él me cuenta que se inspira cambiándole los tonos de mayor a menor o de menor a mayor No me acuerdo Los mismos Ahí está Ahora Juan A ver, a ver Misma época Hermoso Había un par de covers también en este disco En Por Mirarte tenías una versión libre de Johnny B. Goode de Chuck Berry y también Las Guerras El tema de Box Day aparecía el tema de la Biblia por supuesto en este Por Mirarte que nos lleva desde el 23 Tema 23 Loco por ti Bebe hasta el 34 Me olvidé de los demás Esto nos deja muy cerca de nuestra el resultado final de nuestra búsqueda el 38 seguramente vamos a encontrarlo en el cuarto álbum de estudio como solista de Andrés Calamaro publicado en 1989 cierra la primera etapa solista de la carrera de Andrés porque después de esto se iría a España y terminaría formando los Rodríguez el disco en cuestión es un discaso y se llama Nadie sale vivo de aquí que empezaba con esta canción ella colecciona hombres así los superbes de que vino por mí me vi clavado en una cruz y dije nadie sale vivo de aquí tiene todas las canciones compuestas casi bueno en su totalidad por Calamaro aunque al igual que en Por Mirarte tenés la colaboración de Ariel Roth de Jansenbach y en Vietnam que aparece dos veces Vietnam se puede escuchar también el aporte de Gustavo Cerati y de Fito Páez es un disco bueno que tuvo en realidad una especie de disco maldito de Andrés porque no tuvo la suerte que merecía en ese momento pero a la vez queda como una gema porque es una joya para muchos uno de los mejores discos en la historia de Andrés Calamaro para mi gusto sí 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 acá Andrés ya estaba metido de lleno en el mundo literario argentino porteño acá yo ya era muy amigo de él de hecho si vos ves los agradecimientos de nadie que se ha leído de aquí dice a mis asesores Rodrigo Fresán Juan Forn Federico Oldenburg y bebe con Tepomi sos vos bebe sí ahí estás yo acá tenía 19 años a ver Rodrigo Fresán además escribe las notas en el librito del disco para contarle a la gente todos los que nombré son hoy escritores eminencias Rodrigo Fresán vive en Barcelona hace muchos años ya pero en esa época eran todos los adolescentes casi que fundaron o que hicieron el primer página 12 claro entonces Andrés empezábamos a salir a comer muchos con Fresán venía a la nata a veces Zacomano Guillermo Zacomano Juan Forn todos los Alan Paul el hermano el escritor venían mucho y ahí Andrés entra en un mundo literario de hecho Dos Romeos es una gema que cierra el disco que Rodrigo Fresán dijo nunca vas a escribir un tema como este cuando lo escuchamos un disco rockero un disco que a Andrés le tenía mucha fe ¿siguió el vínculo con Fresán de Andrés en España? más o menos Fresán se fue a España obviamente que se escriben por mail yo también me escribo hoy con Rodrigo pero lo cierto es que este disco ganó una encuesta que en esa época era muy muy respetada la encuesta del CID Clarín que votaban periodistas y músicos ganó como mejor disco del 89 sin embargo al año siguiente Andrés se auto exilia en España porque no tenía ni para comer estaba en el horno pese a este discazo porque este disco fue cajoneado un poquito no tuvo demasiado sonido en radios este disco de Sony no me acuerdo 89 el disco de Soda Stereo pero salió al mismo tiempo que un disco de Soda Stereo y me acuerdo que le dijeron a Andrés vamos a priorizar la plata de marketing la vamos a poner en el disco de Soda no lo apoyaron y Andrés se tuvo que ir con un discazo un emblema un emblema este disco que fue redescubierto poco tiempo después muchas veces quien gana la encuesta en este caso del CID Clarín no necesariamente vende discos no necesariamente tiene notoriedad tengamos en cuenta que ahí votan los músicos votan los periodistas y no siempre la crítica va de la mano del paladar del público y como bien decías como bien decías acá ya se reafirma la participación de Ariel Roth en la vida de Calamaro compone tres canciones con él está mucho más activo Ariel Roth acá Germen de los Rodríguez absoluto este disco y por primera vez aparece Vicentico invitado con la soga al cuello me acuerdo que Gaby yo iba al estudio Mario Breuer estaba cuando fueron a cantar yo creo que no fue Fito fue León Gieco en Vietnam vos dijiste Fito recién creo que Cerati y León me parece que fueron que León me parece que estaba en el disco anterior estaba en me olvidé de los demás me olvidé de los demás también sí ah claro me olvidé de los demás curso lacas es verdad perdón lo cierto es que me acuerdo nada ellos tenían 20 y pico yo tenía 10 y pico y cuando va Cerati y Fito a grabar Vietnam se querían portar mal adentro del control y me echan del estudio me dicen bebé vos quedas sos muy chiquito vos sos muy chiquito no veas nada quedate afuera me acuerdo que Andrés hasta que Mario Breuer le dice déjalo el nene si no pasa nada si ya sabe sí déjalo pero me acuerdo perfecto que Andrés me decía podés salir un ratito afuera y después entrás bien el último disco solista de Andrés Calamaro hasta alta suciedad porque al año siguiente como venimos contando te comienza la riquísima historia de los Rodríguez bien tema número 35 nadie sale vivo de aquí tema número 36 pero sin sangre tema número 37 Vietnam el 38 de Andrés Calamaro es un clásico es esta canción pasemos a otro tema no quiero hablar de eso la casa está vacía y fría la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono está todo guardado hay cosas con candado hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío es el que había pensado solo para los dos ella es tan formal que nunca me va a perdonar mejor no hablar de eso pasemos a otro tema no 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 Gracias.